hola qué tal buenísimos días estamos en el aeropuerto internacional de tijuana baja california méxico este avión que va llegando aquí nos va a dar un raíz de lo que es por toda la franja fronteriza desde el aeropuerto hasta playas de tijuana para ver y observar lo que es la línea internacional desde el aire y para mirar todo lo que es el muro fronterizo desde el aeropuerto hasta reitero playas de tijuana mi nombre es reinaldo silva morales los invito cordialmente miren este vídeo para todos los inmigrantes los los que están en los eeuu los que están en centroamérica por acá en argentina colombia desde guatemala el salvador y sur de méxico mi nombre reinaldo silva morales los invito cordialmente me sigan por mi humilde página aquí en youtube y los invitó a ver este vídeo que vamos a ver por aire todo lo que es la franja fronteriza porque estamos hablando sobre los inmigrantes sobre los braceros todo lo que sufren pasan viven pues vamos aquí despegando este vamos a observar lo que es de aire toda la franja fronteriza desde el aeropuerto tijuana hasta playas de tijuana para observar todo lo que es san diego y lo que es los freeways de donde nace el freeway 5 aquí estamos mirando botón o tai o tai de lado san diego de este lado del muro de tijuana y vamos a observar todo lo que es la franja fronteriza por donde cruzan los ilegales donde hay casas donde no hay casas donde se puede brincar donde es más fácil donde no es tan fácil y aquí vamos en esta zona en esta zona se le llaman las canelas que viene siendo a un lado de la línea internacional ahorita vamos a llegar lo que es a la mera línea internacional donde nacen los freeways el freeway 5 si vemos y observamos de aquí es el mero centro de tijuana donde nacen las fronteras donde nacen los freeway este freeway el 5 nace aquí en tijuana y desemboca en canadá y el 805 que termina en los ángeles y el 905 aquí lo miramos hacia la derecha que sube para otay lo que es la carita de otay el aeropuerto de otay y y vemos donde nace pues ahora sí la patria aquí es la línea internacional de tijuana y san diego san isidro chulavista national city san diego y allá la j street lo que es allá este coronado miramos coronado todo lo que es todo lo que es este la línea la línea de hasta llegar hasta playas de tijuana y miramos donde no hay este donde no hay casas todo lo verde por donde cruzan los ilegales y pues estamos espero sea su deleite este humilde vídeo nombre reinado silva morales los invito cordialmente me dejen un like o un comentario mal comentario no me importa yo les envío un abrazo muy sincero con humildad y seguimos la travesía miren hasta donde desemboca este viaje que nos lleva este este avión por aire aquí estamos viendo playas de tijuana y lo que es allá del lado americano y el mar todo lo que es esta bonita travesía tengan excelente día mi nombre reynaldo silva morales